Ya se murió don José, ya se murió don José, ya lo van a sepultar, la viuda dice que yo, la viuda dice que yo, se lo tengo que enterrar, ven que entiérremelo usted, ven que entiérremelo usted, por favor yo se lo pido, entiérremelo bien hondo, entiérremelo bien hondo, porque fue muy mal marido, le di que no se preocupe, le di que no se preocupe, yo se lo voy a enterrar, pero cuando se lo entierre, pero cuando se lo entierre, por él no vaya a llorar, el entierro de José, a mí me toca pagarlo, tan pobre como estoy yo, ¿cómo hago para enterrarlo? No tengo con qué pagar, el entierro de José, pues que se levante el muerto, hombre que se vaya a pie. Esa guitarra va aquí, que viuda tan alegre pues, así parece, entiérrelo pues ligero, me decía la pobre viuda, que ese viejo fue muy perro, le dije con mucha pena, no puedo enterrárselo, y mañana si se lo entierro, ella muy triste me dijo, no sea tan malo conmigo, venga entiérremelo ya, si no me lo entierra usted, que ha sido tan buen amigo, hay quien me lo enterrará, no me gusta enterrar muerto, le dije con mucho miedo, que me pueden espantar, si quiere que se lo entierra, si quiere que se lo entierra, se lo entierra en el solar, el entierro de José, a mí me toca pagarlo, tan pobre como estoy yo, ¿cómo hago para enterrarlo? No tengo con qué pagar, el entierro de José, pues que se levante el muerto, hombre que se vaya a pie.